¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Tigres en contra de Querétaro. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de Tigres vencerá al Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pégate un buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada sabatina y el día de hoy amigos, el equipo de Tigres recibe en cancha el estadio universitario al equipo de Gallos del Querétaro, en partido correspondiente a la jornada número 11 del torneo Guardianes 2020. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Tuca Ferretti. Así es cracks, hace una jornada los Tigres por fin volvieron a ganar y en esa ocasión cracks vencieron 2 a 0 al equipo de Santos Laguna. Por su parte el equipo de Querétaro, los Gallos. La jornada pasada visitaron a los Esmeraldas de León y en esa ocasión cracks lamentablemente perdieron 3 a 2. Pero ahora que visitan al equipo de Tigres, tratarán de sacar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo de Tigres se encuentra en la octava posición de la tabla general con 14 puntos. Mientras que el equipo de Querétaro se encuentra en la posición número 11 con 11 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Tigres y Querétaro podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ICTV y Aficionados a partir de las 7 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.